¡Aleviadame! ¡Pobre, petal, de la sucia! ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Aleviadame! ¡Está listo! ¡Listo! C�es, lesiones, los y los sablecos ¡SA elevación suave del grupo! ¡Aleviadame! ¡Aleviadame! ¡Vamos a medirme! ¡¿Portule, de la sucia! ¡Oh, Juan! ¡Vamos a medirme! етеraprodujado ¡Vamos a medirme! ¡Oh, Juan! ¡Vamos a medirme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!